Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Para detonar estos explosivos que fueron lanzados contra las autoridades aquí en la ciudad de Popayán. Las declaraciones del Brigadier General de la Regional Número 4 en Cauca Noticias Radio. Hace pocos minutos se presentó un hecho lamentable, un hecho que rechazamos contundentemente, el lanzamiento de unos artefactos explosivos a través de unas ramplas llamados tatucos, unos cilindros que fueron lanzados desde una volqueta que ubicaron a estos delincuentes en las inmediaciones del aeropuerto local de Popayán. Afortunadamente, gracias a la rápida acción de nuestros uniformados, el plan defensa, se logró actuar de manera inmediata, ubicar este vehículo, lo cual logró que estos delincuentes huyeran y solamente hubieran hecho activar dos de estas cargas explosivas. Una de ellas, desafortunadamente, impactó dentro de las instalaciones del comando del Departamento de Policía Cauca, que solo generó daños materiales y unos no son informados con unas lesiones ledes producto de la onda explosiva. A esta hora las autoridades continúan con el barrio en toda la ciudad para dar con los captores. Se realiza un plan candado en toda la ciudad de Popayán y se espera que terminen medidas como ley seca o toque de queda. Todavía se especula, todavía no finaliza la reunión, el Consejo de Seguridad de las autoridades. Pero sí vamos a continuar aquí en el lugar de la noticia, donde como ustedes pueden observar, los técnicos del CETE y de la Fiscalía recolectan diferentes pruebas. Hasta el momento nos han informado que desde la terminal de transporte se está despachando vehículos hacia la ciudad de Cali y hasta diferentes puntos del departamento del Cauca. Yo soy Javier Astaiza y continuaremos aquí informando a nuestros seguidores de Cauca Noticias Radio y Televisión.